Tenemos otro, ¿eh? Ya lo sé, lo sé, lo he visto, el de los gráficos. Pues... Es un momento. Objetivos motores. Los explicáis y los ponéis bien. Objetivos de consecución. No decís cómo se suma el punto. Que no acierten la persona elegida por tu grupo, eso es lo que se suma el punto, ¿no? Que no acierten... Eso, que no acierten la persona elegida por tu grupo, es un punto, son dos. Y luego, sumar puntos es acertar la persona del otro equipo seleccionado. A sumar... Hay dos. El segundo no está muy claro. Pero es que el primero menos, porque pone sumar puntos, acertando la persona del otro equipo seleccionado. Se suma puntos, acertando... Lo que es la frase, la construcción, es que yo no la entiendo. Sumar puntos, acertando la persona del otro equipo seleccionado. Exacto. O sea que algo... Bueno, vamos a ver. Ganar más puntos. Tendríais que poner mejor el objetivo de consecución. Y ganar más puntos que los demás equipos para ayudarse a la victoria. Ganar más puntos. Al acabar el tiempo, al acabar la fase... Al acabar con el juego. Vale. Habéis puesto algunas clasificaciones ahí de los siete años. Aquí en Lidlund y en el Tápico también hay de más. Y luego, sí, sí. Y luego he visto que ahí ponía ahí en el centro eso, que estaba muy bien. Pero... Pero... ¿Dentro, eh? 35, 27, información. Vale. Está bien. No habéis puesto el total, que sería 45. Y ya está. Lo único es que si os dais cuenta... Sí, sí, 45 sería el ese. Y los gráficos, pues los habéis puesto más o menos bien. Pero no estaría mal, que ya que los habéis dividido en estas dos partes, que hubieseis puesto números. Pero es que no tienen números. No. Números quiero decir para que no me pierda cuál es el gráfico. Que no sé si lo hacéis a este lado o así, así. No es que da igual, en el sentido de que ellos eligen el minijuego que van a hacer. Pero que digan... Ah, aquí. Bueno, bla... Uno, dos, uno, dos. ¿Cuál es el orden? En verdad, lo decidimos nosotros, el minijuego. Sí. Que da igual, ¿no? Exacto, son minijuegos distintos. Vale, vale. Va a ser aleatorio. Sí. Vale. Y la otra cosa es eso, que algunos, pues no lo habéis puesto flechas como aquí abajo los dibujos. Ya está. Pero vale, estamos a menos bien. El primero es como el principal, la organización principal. Ya, ya. Ese sí se ve. Y los demás son los minijuegos, son cinco. Sí, aunque a este no le habéis puesto nombre, al primero. A la otra sí le habéis puesto nombre, pero al primero no. Es verdad. Creo que al recortarlo o lo que sea, se ha hecho como que yo le he puesto. Bueno, pues ya está. Está bien que habíais puesto las cosas estas en medio de todas las clasificaciones y calificaciones. Venga, vamos para empezar. Venga, hay que comprarme. Vale. Silencio, miradme, por favor. ¿Cómo la tenemos? Bueno, pues nuestro juego se llama quién es quién y básicamente es una partida de quién es quién, que seguro que habéis jugado, en la que nos vamos a dividir en cuatro equipos y cada equipo tiene que elegir a uno de sus participantes. Entre todos lo habláis y tenéis que elegir a uno. Y ese uno lo tienen que acertar los demás grupos, básicamente realizando preguntas. Para conseguir hacer preguntas, vamos a jugar a diferentes minijuegos y el equipo que consiga ganar cada minijuego, pues consigue una pregunta. Y así tenéis que hacer preguntas para ir descartando a los de los demás grupos hasta que quede uno y lo acertéis y consigáis puntos. Las personas que estén descartadas, que hayáis descartado ya mediante las preguntas, deben estar haciendo sentadillas cuando estemos preguntando y las que no estén descartadas, ya en pin ya. Sin puntualizar, puntualizando que todos van a seguir jugando, que descartes porque no te hayan escogido no significa que no vas a jugar, todos van a tener la misma participación durante el juego. Y que hay un todos contra todos, son cuatro equipos y la misma pregunta vale para los cuatro equipos. Así que conforme uno lo gana, pues tienen diez segundos para plantear una pregunta y van preguntando a cada uno y así se van como descartando hasta que quede una persona. Luego, los minijuegos, pues una es la serpiente, que cuando nosotros vamos a gritar aleatoriamente, vamos a nombrar un juego. Una es la serpiente que nos vamos a venir a esta línea negra, todos los grupos, y nos vamos a poner como en fila, pero en fila pegada. Ahora, quiero que se quede bien, en el suelo sentado, ponte en el suelo, todo en fila, imagínate, Carlos el primero, y yo estoy detrás suya y sus manos no pueden tocar el suelo, están en las rodillas del de atrás. El único que puede tocar el suelo con las manos es el último de la fila, y tienen que llegar hasta el centro del campo. Luego, ese es uno, luego está el de, se lanza el barco, son las corchonetas, cada uno tenéis en vuestra zona, os voy a poner en la esquina, y cada uno tenéis en vuestra esquina hay una corchoneta. La tenéis que poner al principio, y tenéis que llegar antes que los demás al centro del campo, a la línea al contrario, lanzando, solo se puede mover la corchoneta lanzando. Una vez que os lanzáis, se desliza, os volvéis, y así los demás, hasta que llegue el primero. Y luego los otros 3.000 juegos, son que durante un minuto tenéis que coger las pelotas, solo van a coger una pelota, y quien más pelotas cuando termine el minuto gane en su campo, pues ha ganado en un juego. Y el otro es una carrera de relevo, en el que tenemos, tienen que coger a uno de los jugadores, se monta en la colchoneta, y tienen que dar la vuelta al cuadrado entero, y cuando llegue de nuevo a su campo, pues se cambia por otra persona, y así sucesivamente hasta que terminen todos los del juego. Y luego los objetivos, el objetivo motor es desarrollar la proyección, también habilidades motrices básicas como la fuerza, la resistencia, velocidad, y también el objetivo de consecución es que gana puntos el equipo que descifra a uno de los otros equipos. Tú vas haciendo la pregunta, vas descartando, cuando quede, por ejemplo, quedan dos, cuando le haces una pregunta y te queda uno, le dices, eh, pues suma un punto. Tienes otra, puedes realizar luego, formular otra pregunta. Y para que todos puedan jugar y no se queden sin jugar ningún grupo, cuando queda uno, que siempre vas a ver, como gente que tienes que descartar, una vez que solo quede un equipo por descartar, se realiza de nuevo y ese equipo que no saben quién es, pues suma dos puntos. Otra cosa es que tienen que ser preguntas, que la respuesta sea así o no, del físico, de ropa puesta, de... Pues vamos a hacer un círculo grande y vamos a hacerlo aquí. Ah, venga, no os mováis, no os mováis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ya? ¿Tenéis claro? Pues no. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. No, no, ahora sí. Ahora sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Mario, habéis visto a... Rafa, a los caros. Mira... 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 ¡No, mira... Hermano... ... ¡Venga, 순mato. ¡Venga! Uno... ... ¡E pero no! Una, aquí, ojo... 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 Mira, aquí... ¡Gracias! 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 ¡El mes amas! ¡Gracias! 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 Tiene zapatillas? ¡Ahora! Responde! ¿Tiene zapatillas negras? ¡Bal! ¿Tiene zapatillas negras de vuestro grupo que habéis seleccionado? ¡Sí! Si, bueno que no, hay zapatillas de arriba y hay zapatillas de los que no son los que son de cartas de 60 días. Bueno, y no tiene caso porque acepta de cartas. Bueno, y no tiene caso. No, 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 no. no ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vaya a punto! ¡Eh! ¡Pregunta! ¿Quién va a hacer en alto? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.